A través de redes sociales nosotros conocimos este caso. Los ciudadanos estaban preocupados, especialmente los deportistas que utilizan este escenario deportivo porque estas son las condiciones en las que se encuentran. Agrietamientos, la grama está en mal estado. Hay otras circunstancias que han llamado la atención de toda la comunidad deportiva que utiliza casi que diariamente este escenario. Otra de las preocupaciones que mencionaban, precisamente como ustedes observan también en este video publicado en redes sociales y que nos lo hicieron llegar también en enlace de televisión las luminarias estaban de manera intermitente. Esto llamó poderosamente la atención de los ciudadanos en Barranca Bermeja. Nosotros al llegar aquí nos dimos cuenta que ya hay algunos trabajadores haciendo lo propio precisamente para poder solucionar el tema de las luminarias. Tan pronto conocí la situación de las luminarias que estaban intermitentes y enseguida pasé reporte a iluminaciones yarguíes que se comprometieron en el día de hoy a hacer su respectivo mantenimiento. Con relación al escenario deportivo Cotraeco, tengo que decirle a la verdad a la comunidad y decirles que durante todos estos años no le hicieron el primer mantenimiento a ese complejo deportivo por tal razón lo encontramos de esa forma. Pero tengo que decirle a la comunidad que me encuentro en un levantamiento de todos los escenarios deportivos de la ciudad para ver en el estado en el que se encuentran, para hacer un diagnóstico de las necesidades más urgentes y por supuesto darle la información al señor alcalde para que me ayude a buscar unos recursos a través del consejo cuando pasemos el proyecto y tener intervenciones inmediatas de esos escenarios. Pero también tengo que decirles que si ustedes ven el estadio, miren como lo estamos interviniendo. No nos hemos gastado un solo peso, nos hemos apoyado con el personal de infraestructura. Con ellos estamos haciendo un trabajo no solo del estadio, sino de toda la Villa Olímpica. Ese fue mi primer inicio de labores porque encontré los escenarios de la Villa Olímpica con iluminación deficiente, piscinas deficientes, patinódromo deficiente, BMX deficiente en iluminarias y hoy les puedo dar un parte de tranquilidad que pueden pasar. Tenemos iluminación 100 de 100 en los escenarios de la Villa Olímpica y seguimos interviniendo también otros temas importantes que necesitaban esos escenarios. Muchísimas gracias al director. Ya ustedes escucharon entonces, por ahora según nos informan van 18 canchas o escenarios deportivos donde se les ha realizado este levantamiento y precisamente van a continuar haciendo toda esta labor en lo que resta del mes para poder hacer las respectivas intervenciones respecto a este tema tan importante que le preocupa a la comunidad deportiva Barranca Bermeja. La información, Marlon, ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes.